Heute Herb erta Florina Germán Por que estas saltando hoy? Para vivir una experiencia No, no, no porque todos son locos Todos somos locos No hagan esto Si Tiene algo que quieras decir alguien que está a mirar este vídeo algo para decir? estamos locos, estamos locos, pero no queremos hacer ok, es ahora o nunca? hay que vivir, como en 10 minutos vamos a saltar a 13 mil pies, ¿estamos listos? ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!